Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Como para la propia ciudadanía, para que tenga precisamente la ciudadanía reglas del juego específicas y fiscalizadas en cuanto al ejercicio precisamente de la política en lo referente a las aspiraciones a cargos que finalmente se traducen en candidaturas. Existen algunos plazos, algunas fechas que no necesariamente tenemos que ofrecer a todos ustedes porque son fechas que competen a los interesados, a aquellas personas que están aspirando a cargos políticos, a cargos electivos dentro de la administración pública. Estamos hablando de personas que aspiran a ser alcaldes, a ser directores de juntas distritales, a ser vocales, como llamamos a los regidores y en fin, aquellas personas que eventualmente van a aspirar o que ya están aspirando y que sean los candidatos a diputaciones, a senadurías y estos cargos que ustedes conocen, los cuales son electos por la ciudadanía justamente por medio del voto en las elecciones. Los partidos políticos tienen por ley unos plazos que les permiten realizar lo que se llaman reservaciones de cargos, unas cuotas reservadas para que se reserve justamente a personas que ellos consideran que pueden ser eventuales ganadores y que son personas que no deben ir a unas primarias porque el partido considera que son los numeritos, las personas que tienen los porcentajes necesarios para ser ganadores. Sean nuevos aspirantes o sean personas que ya están en algunos cargos y que crean el partido cualquiera que fuere, que son las personas que pueden resultar ganadoras. Tienen todo el derecho y la ley precisamente da unas fechas con bastante tiempo desde julio hasta finalmente las primarias que son en octubre. Tienen todo este tiempo para que a partir antes de julio, de la primera semana de julio, se reserven estas candidaturas. Es un derecho que atañe a los líderes, a los partidos políticos y que deben utilizar de una forma sumamente inteligente, que se reserven a tiempo las candidaturas, sobre todo precisamente para no perder eventuales candidatos que puedan ser ganadores en sus demarcaciones, pero sobre todo para que aquellos que queden aspirando, realizando sus pre campañas, finalmente puedan hacer las inversiones correctas sabiendo de qué cantidad precisamente de puestos electivos van a disponer para terciar en las primarias, que no salgan con sorpresas a última hora y que quieran los partidos utilizar una reserva que no o con la cual no cumplieron a tiempo precisamente dentro de los plazos que podrían eventualmente causar daños políticos tan malos que resten votos de personas que sean despojadas de sus candidaturas ganadas en buena ley y que quieran los partidos imponer entonces, en aquel entonces, en aquel entonces, reservas que no realizaron a tiempo. Por lo tanto, esta opinión nuestra en este día es un llamado a que se sienten ahora, que tienen más de un mes todavía disponible para que estudien, realicen precisamente las encuestas necesarias para que realicen todas las investigaciones de mercadología política en las demarcaciones del país, para que sepan cuáles son justamente las personas que deben tener como puestos reservados y si no tienen necesariamente a las personas por sus nombres propios, que se reserven las candidaturas que eventualmente, bueno, pues van a ser ocupadas por las personas que decidan las autoridades de cada partido de manera particular. ojalá que lo utilicen de manera inteligente y no que sea utilizado justamente para pisotear el esfuerzo, el gasto de campaña que personas en buena ley basados en los derechos de los cuales son asistidos por la ley de partidos y la ley electoral y que luego quieran despojar de candidaturas a aquellos que eventualmente las ganen en las primarias de octubre de este año 2019. Mientras tanto, nosotros a ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invitamos a visitar nuestro canal en YouTube y, sobre todo, siempre suscribirse al mismo y marcar la campanita para recibir las notificaciones de cada nueva emisión. Nuestro canal lo encuentran bajo el nombre Luna TV Canal 53 en YouTube. Mientras tanto, a ustedes, como de costumbre, deseamos que Dios les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.